El franquismo Dicen que para los hechos ocurridos durante el franquismo no existen palabras suficientes de condena. Por eso algunos y algunas siguen sin condenar a día de hoy. Las condenas de todas maneras de poco sirven si no se resuelve la raíz del problema, que en este caso sería saber toda la verdad, hacer justicia y reparar los daños causados. Les queremos hoy cantar A los aquí asesinados Les queremos hoy cantar A los aquí asesinados 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 La noche los va a entrar, eran hombres sin luz, venían todos a gritar, era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. Tu niña juventud, maravillas, maravillas. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar.